Hola, buenos días o buenas tardes, depende el día, la hora del día que me estén escuchando. Yo soy Raúl Reyes, Teniente Conor el Jubilado de la Fuerza Aérea. Buenas tardes y buenos días de nuevo. Estoy en este video para pedirles el voto el día 24 de mayo. Si ustedes viven en los condados de Williamson, Coriel, Bell, por allí en Lampasas, Lano, Burnett, y se baja este distrito 24, hasta Burnett y Lampasas, hasta Sutton y Kimball. Entonces, ahí por Kerr, mis amigos de Kerrville, mis amigos de Bandera, mis amigos allá de Medina y Arascosa. Si ustedes viven en esos 13 condados, yo soy Raúl Reyes y les estoy pidiendo el voto el 24 de mayo. Elecciones empiezan el 16 al 20 de mayo. Entonces, ya que saben las fechas, por favor, vayan a votar por Raúl Reyes. Entonces, ¿para qué estoy corriendo y para qué les estoy pidiendo el voto? Primeramente, hay que arreglar esas cosas que están pasando en el sur de Texas. Ya hay tiempos que paremos eso. Estamos muchos en peligro con esas cosas que están pasando, con los buses, y esa inmigración que está pasando ilegalmente. Todos queremos venir a este país legalmente, trabajar y tener la seguridad, no nomás para las familias, pero para nuestros hijos y a todos aquellos que van y vienen al trabajo. Segundamente, si ustedes me eligen, yo siempre voy a luchar para traer los trabajos para nuestros condados. Ya es tiempo que no hagamos todo en los países de China y Thailand, y que esas cosas ya las arreglemos y las mantengamos aquí, en este estado de Texas. Entonces, yo estoy y voy a luchar para la seguridad y trabajos para nuestras gentes. Como les dije, yo soy de un pueblito que se llama Del Rio, Texas. Entonces, yo vivo en el condado de Medina, Texas. Y en esta elección hay dos oportunidades que se pueden tomar. Primeramente, elegirnos para ir a luchar para ustedes y representarlos a ustedes ahí en el Senado. Hoy, en esta fecha, eso no está ocurriendo. Entonces, yo les hablo en la lengua de español para que ustedes me entiendan. Y les pido, por favor, vote uno de los de ustedes que vaya para el Senado y trabaje para ustedes. Yo soy Raúl Reyes y les pido el voto el 24 de mayo. Y si Dios quiere, el 16 al 20 son las elecciones tempranas y hay mucho tiempo para ir a votar. Si ustedes quieren eliminar el aborto, yo voy a luchar por ustedes. Si ustedes quieren eliminar los impuestos de sus casas, yo voy a luchar por ustedes. Si ustedes quieren eliminar eso que está pasando allá en el sur de Texas con estas cosas de inmigración, por favor, voten por mí. De nuevo, yo soy Teniente Conoré, el jubilado de la Fuerza de Raúl Reyes. Les pido el voto de ustedes el 24 de mayo. Salgan a votar por nosotros. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.